El triple medallista mundial Carlos Sanzores se colgó la presea de bronce en más de 80 kilos en el cierre del Grand Prix de Taekwondo, París 2023. Sanzores venció primero a Abdulab Esam de Egipto. En el segundo compromiso doblegó al egipcio Ahmad Rawi. En cuartos aseguró medalla venciendo al iraní Abassi y en semifinales perdió con el británico Keiden Cunenhan por 1-2, quien se quedó con la plata. Carlos Sanzores disputó su décima justa de Grand Prix y con esta presea sumó su segundo podio en estas competencias. Antes logró plata en Riyadh Arabia Saudita en el 2022. Deportes RTQ